El sitio, autoridad de la provincia, está el ministro del guionismo de la provincia, que también lo va a decir hoy, y gerente de la empresa constitucional de Iguazú. No se crucen, por favor. Ay, Dios. ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenido. Perón, perón, perón. ¿Suscríbete a un millón y medio? Surprendido, seguramente. Un millón y medio presente, un equipo de martes. Arránca los presentes conmigo. Pero pueden tomar mededé por el calor ahora. Leo es el presidente de Turismo Municipal. ¿De dónde son? El ministro le trajo al equipo de la ciudad de la Sierra. El ministro le trajo al equipo de la ciudad de la Sierra. Sí, es una mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es su nombre? Sí, sí. Ya me dió. ¿Dónde está por su presidente? Libre. ¿Qué es Libre? Héctor. ¿Cómo se hace? ¿Cuán fue presidente del proceso de liberante? No, bueno. Hay que ponerse. Felicidades. Gracias. Felicidades. Igualmente. Felicidades. 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 Felicidades.